Así es que tú mi amigo Eres mi rival Yo la quiero a ella Y ni tú ni nadie me la va a quitar Pero a mí me quiere Y me necesita Eso no me importa Pues por su cariño Yo voy a luchar Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Vivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte De tenerla para siempre ¿Quién tendrá la suerte O tú y yo? Aunque no me quieren No le soy indiferente No es muy conveniente Que pierdas tu tiempo Y busque otro amor Amigos y rivales tú y yo Amigos y rivales tú y yo Muy buenos rivales los dos Luchando hasta la muerte Pero limpiamente Por el mismo amor Por el mismo amor Amigos y rivales tú y yo Rivales muy formales los dos ¿Quién tendrá la suerte De tenerla para siempre? O tú O yo 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 Gracias.